Una de las cosas que más me gusta decir y por lo que abogo, lucho y estoy constantemente transmitiendo es que emprender no tiene edad. ¿Por qué tenemos ese falso mito de que el emprendedor es el joven de 18 años, que tiene una idea y que la quiere transformar en algo? No tiene por qué ser así, puedes emprender en cualquier momento de tu vida. España es un país de emprendedores nato, tenemos gente con talento, tenemos gente con ideas, tenemos gente con ganas y todo el mundo puede emprender en diferentes etapas de su vida y eso es un mensaje que tenemos que transmitir, es un momento para el emprendimiento, es un momento que se habla del emprendimiento, tenemos que aprovechar eso. Cuando yo empecé hace 14 años te puedo asegurar que ser un emprendedor era un auténtico marciano. Todo el mundo a mi alrededor me decía que no podía entender que yo quería montar qué, que quería desarrollar qué. Me acuerdo en los bancos, visité 800 sucursales bancarias para que uno al final me dijera que sí, hay bonita, ¿sabes qué? Porque no montas una guardería de niños que te pega mucho más. Nadie podía concebir que emprendimiento y mayores pudieran hacer un proyecto realidad, nadie podía entender que el emprendimiento podía ser algo dentro del mundo del mayor, algo dentro del mundo de la medicina, algo dentro del mundo de la rehabilitación. Y yo he querido demostrar no solo que emprender no tiene edad, sino que emprender se puede desde muchísimas vertientes. Por supuesto que es esfuerzo, lucha, lloros, dedicación, por supuesto, pero es transformar tus sueños en realidad, es generar puestos de trabajo, es hacer que empresas trabajen contigo, es poder hacer crecer la economía dentro de un país y no solo dentro de un país sino también fuera. Fijaros yo con muchísimos centros en España, en Brasil, en México, implantando la metodología Hoffman en Alemania, en Polonia, en Turquía y todo desde una empresa española. Tenemos que estar orgullosos de ello. Si vivimos un momento como el que estamos viviendo la recesión económica, es el momento de demostrar que hay que cambiar las cosas. Esa sensación de desasosiego tiene que terminar. Tenemos que nosotros, el motor, los emprendedores somos unos apasionados y somos también unos valientes, es verdad, pero somos capaces de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Lo único que hay que hacer es escuchar al emprendedor, es darle visibilidad, es ayudarle a que esos sueños se puedan hacer realidad, es que existan mentores que puedan asesorarles, existan formadores que les puedan dar esa formación y que el propio emprendedor tenga la garra. Que no se quede con el Easy. Easy lo hubiera intentado, Easy lo hubiera hecho. Si de verdad quieres, inténtalo. Lánzate y atrévete. Para mí eso es el emprendimiento. Lánzate y atrévete. Para mí eso es el emprendimiento.